familia tenemos nueva habilidad para los resonadores tenemos nuevas cartas tenemos nuevo deck y éste tal vez sea el deck más poderoso que se pueda armar con la nueva caja hola aquí estamos aquí en otro vídeo de yugioh duelings antes de empezar con el de querer mostrar nada más un poco de datos que vean que si hay gente que topea y que llega a rey de duelos con el deck resonador pero ojo no se dejen llevar ahorita voy a explicar un poquito más acerca de estos datos empecemos explicando rápidamente lo que es la habilidad ojo tengan mucho en cuenta las restricciones ya que hay varios detallitos primero se puede acomodar la mano mandando un monstruo de tipo demonio desde la mano y luego mandar un monstruo resonador o un monstruo de tipo demonio de oscuridad de nivel 4 desde tu deck ambos al cementerio y luego se añade a tu mano un monstruo de tipo demonio de fuego de nivel 4 aquí esto lo que nos obliga a jugar es si o si el velocista rojo es el único fuego demonio que pues nos puede revivir un monstruo y ya con eso podemos hacer jugadas y casi siempre que vamos a tirar es un resonador más un andarín para que andarín también puede activar su efecto y poder buscar otra cosita carmesín es el que de preferencia lo envías al cementerio vale pero no termina ahí la habilidad aparte que ya puedes hacer tu sincronía 6 y empezar a hacer tu desmadre también podemos usar los siguientes efectos una vez por turno y solamente uno de ellos esto es muy importante porque yo pensé que si se puedan jugar los dos pero no y controlamos un dragón rojo archidemonio devuelve un monstruo de tipo demonio de tu campo y un monstruo desde tu mano a tu deck luego coloca un reinado rojo en tu campo desde el deck esta carta es muy buena es la carta de trampa y prácticamente vas a dejar a tu dragón rojo archidemonio así que mínimo tienes un sincro 8 pero el problema con esto es también el coste son dos cartas por una pero bueno y la del otro efecto es que durante ese turno los monstruos resonadores en posición de defensa que controles no pueden ser destruidos por efectos de cartas yo pensé que si se puedan jugar los dos por el hecho de que aunque pues para qué quiero esto únicamente por si quiero destruir con un efecto como por ejemplo el del scar light que también gana el nombre de archidemonio entonces tiene sentido uso la habilidad no se destruyen pero si destruyó a los del oponente y ahora voy a activar la otra habilidad no ya que ya conserve a mis monstruos pero no esperemos que luego mejoren la habilidad y que si podamos usar esas dos habilidades en un mismo turno va y ahora sí explicación rápida del deck tres andarines para que te puedan buscar desde el cementerio dos velocistas rojos para poder revivir y es el que vas a buscar igual puedes meter un tercera copia pero creo que cuando va bien dos o tres carmesín dos o tres rojos pero ojo de preferencia que haya tres cartas que no sean el carmesín para que el efecto de carmesín pueda sacar varios monstruos que no nada más una sola vez pueda sacar dos monstruos y ya sino que tengas la opción de poder sacar otro monstruo en todo caso entonces mínimo tres monstruos que no sean el carmesín y también importante tres cartas de magia para poder buscar los resonadores y ya con eso tener un demonio en la mano con eso poder activar la habilidad y de 1 a 2 reinados rojos 2 es si lo quieres sacar o sea si lo quieres robar realmente pero con uno suficiente porque todas maneras la misma carta se recupera y bueno lo que hace la carta es simplemente desterrar monstruos del oponente deja el monstruo con el mayor nivel entonces si empiezas y dejas esta cosa es muy bueno lo malo es que la habilidad lo pone pues sí o sí en un lugar entonces pues tu oponente sabe cuál es reinado rojo pero bueno las demás cartas son staples pueden cambiarlo por lo que ustedes deseen yo recomiendo mucho renace al monstruo porque en caso de que le suceda algo a tus monstruos podré revivirlos y así tener todavía y al mismo tiempo también tenemos tifones y lanzas prohibidas para evitar esas disrupciones o también dependiendo a lo que te enfrentes puedes cambiar las lanzas por libros de la luna si ves que están enredando mucho a pecas por ejemplo con su monstruo negador el libro de la luna puede ser de las mejores cartas vale y de extra de que tenemos al nova que pueden negar ataques muy bueno contra los timelord igual contra los timelord tenemos al final oscuro que simplemente manda al cementerio a los monstruos no los destruye entonces si puede aplicarle a los timelords tenemos otros dos de nivel 8 este destruye todo lo que esté en modo ataque y este destruye todo lo invocado de manera especial que tengan menor ataque que él pero también este es el que adquiere el nombre del red demon dragon entonces este si o si lo quieres si no lo tienes puedes poner al red demon dragon común y corriente vale tenemos también dos elevador igual estuvimos probando con un tercero porque de vez en cuando si necesitas un tercero pero debido a que queremos pues más sincros más opciones de sincros pues preferimos dejarlo en dos y luego tenemos el nuevo tirano que puede destruir todo el campo este es de las mejores cartas el problema es que él es el único que puede atacar y bueno nada más tiene 3500 así que no puede ser o tecas y también tenemos al de bajeza que puede destruir un monstruo sacrificar un monstruo y revivir a otro entonces eso nos da la posibilidad de dejar dos monstruos en campo y listo este es el deck esta es la versión pura al final del vídeo les voy a mostrar la versión más competitiva ojo va a ser combinándolo con otro deck así que se hace todavía más caro y bueno ahora pasamos a las repeticiones recuerden todas fueron grabadas en vivo si quieren ver más duelitos si quieren ver cómo fuimos construyendo el deck links del twitch en la descripción así lo dejo con los duelos que se diviertan primer duelo contra un yugimoto vamos segundos que mete aquí no no deberíamos sacar la trampa porque pues no puede destruir rápidamente y no la podemos dar hasta su turno otra vez va entonces luminosos tiene un chingo de cartas del cementerio también tiene thunder dragons también tiene varios güeyes que se reviven hace link el puzzle revive al este güey se convierte en seis invoca el trueno y más otro güey ya tiene dos seis entonces ya puede hacer exishoukan lo bueno es que éste no tiene efecto de efecto rápido entonces da igual pero recupera un monstruo desde el cementerio usa su efecto efectivamente para recuperar algo y hace otro sincro el cocodrilo es decir tiene efecto rápido entonces primero 20 amos invocamos de manera especial invocamos de manera especial y ahora sí nos activa el efecto destruye un monstruo activamos habilidad tiramos cartas y aún así tenemos invocación normal digo ni modo tenemos que invocar la manera normal pero no revive porque no no está solo en el campo había un monstruo extra vale entonces dragón rojo elevador rojo se revive el carmesín carmesín saca los otros dos güeyes aquí normalmente saco el otro el que no es rojo pero aquí no teníamos todavía ese otra copia vale entonces hacemos a este güey destronamos todo le hacemos mil doscientos cincuenta y atacamos directamente y listo ggs así de sencillo gracias a la al efecto del mismo monstruo eh aquí también pudimos haber activado la habilidad para proteger a nuestros monstruos pero si lo hubiéramos hecho hubiéramos hecho 500 puntos de vida menos y según yo con eso no hubiéramos podido ganar segundo duelo contra un yami bakura esta vez empezamos primero buscamos buscamos al carmesín ya que es el que prefiero tirar al cementerio alma rugiente se tira al carmesín junto con un andarín sacamos el velocista velocista puede revivir ahora sí síncron elevado rojo elevado rojo elevado rojo reído al carmesín carmesín saca otros dos güeyes bueno en este caso nada más a uno porque nada más tenía uno igual era cuando teníamos la otra carta y sin cruzó can el calis alma rugiente se regresan las cartas para sacar la carta de trampa como dije necesitas tener tanto un monstruo en el campo como un monstruo en la mano vale desgraciadamente saca tifón esto es lo malo de la habilidad que sí o sí saben dónde está el reinado rojo destruye el reinado dije bueno luego lo puedo recuperar invoca este güey andarín busca al rojo invocamos al rojo se activa el efecto da imprescindible no lanza prohibida para que si podamos recuperar los puntos de vida digo para que sí podamos invocar más bien para que podamos ser sincro con él lo hacemos a la bajeza se activa el reinado rojo recuperamos resonador sacrificamos para poder hacer esto de todas maneras tenemos renas al monstruo de todas maneras también baje está lo que puede hacer era sacrificar al mismo resonador para revivir a este güey pero como dije mejor así así aseguró los 3500 daños colocamos no activar nada sacamos al otro güey vamos al otro güey recuperamos 3500 y de todas maneras no tenía nada no había nada que poder hacer último duelo contra un jayden yuvel es un héroes por supuesto con la alianza de héroes 22 cartas él empieza estratos vamos a agarrar un poquito saca al neos saca al nalgonzin así lo deja invocamos a este y nos hace punto de aviso para hacemos lanza prohibida invocamos de manera especial siempre empiezo con esto para 20 ar siempre es así para 20 ya que tenía dos cartas de boca abajo los dije bueno para de una vez empezar a sacar sus cartas vamos a hacer esto se revive activamos efectos acá nuestros dos días de tomar ya tenemos velocitas rojos entonces ya no habían más y nos hace una súper poli justamente saqué a mis otros dos güeyes iba a incrementarme 2100 pero este güey no va a ser súper poli y me va a quitar a este güey y por ende ya no puedo hacer ninguna jugada ya no hay jugada que podamos hacer ya nos trabamos de aún teníamos la invocación normal pero el güey justamente esperaba que invocáramos a dos para poderlo hacer vale entonces nos invoca al neos déjenme poner el play usa la habilidad para sacar una polimerización y tener güeyes en el cementerio polimerización precisamente usa el mismo monstruo en el campo saca al amanecer amanecer saca fusión milagrosa ya la puedo activar de una vez fusión milagrosa hace otra fusión hace otro amanecer y aparte tiene fusión de neos tenía todo para hacer fusiones va entonces destruye uno destruye a los otros y 3500 daño va decimos no hay problema tenemos al velocista revive incrementamos 3500 sin crush o can rojo el rojo revive sin crush o can el scar light activamos efecto ojo recuerda nada más destruye a los que tienen menos ataques que él por lo tanto nada más destruye a estos dos va usamos andarín para sacar otra cosa y así lo dejamos 1800 saca otro güey no puedo hacer nada más más que atacar saca otra fusión de neos revivimos recuperamos puntos de vida sincro aquí creo que si teníamos los tres dragones elevador rojos por eso es que digo que a veces si es deseen detenerlo hacemos sincro 8 dragón oscuro este si nos puede quitar a este güey lo quitamos y ahora si atacamos lo malo es que tiene otra fusión de neos pero por alguna razón no lo usa y dije ok pues ya gg supongo invocamos a este nada más para hacer un poco más de daño pum 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 tifón a otro tifón no hay problema blazeman saca otra poli sabemos que no tiene otro monstruo así que no sé por qué nunca usó la otra fusión de neos según recuerdo si tenía otro monstruo neos en el deck o sea otro héroe elemental neos pero tal vez ya no tenía más monstruos que pudieran sacar usando al neos precisamente pues básicamente su carta estaba muerta y bueno basándonos en los datos de la página de Duelings Meta vemos que hay decks que si han llegado a topear en torneos quiere decir que son buenos realmente pero aunque no lo diga la imagen todos estos decks están combinados con otra cosa y es precisamente este deck de mech caballero junto con resonadores y pues sí la verdad es que con los mechs pues tienes invocaciones de a gratis y ya nada más con un cantante puedes hacer cualquier sincronía por eso es que tenemos más sincronías de otros niveles como por ejemplo 7 tenemos 9 también ya podemos jugar con los niveles dependiendo de lo que saquemos y lo general es que como vamos a tener varias invocaciones especiales pues fácilmente podemos usar también controlador de enemigos en lugar de la carta de negación de los mechs ya que pues el objetivo del deck no es mechs sino es usarlos para otras jugadas pero bueno díganme ustedes que opinan en los comentarios díganme si prefieren la versión pura o la versión con los mechs digo de todas maneras sabemos que por datos los mechs son mejores pero cual prefieren ustedes? cual les gustaría jugar más? pero bueno eso será todo por este video muchísimas gracias por haberlo visto si llegaste hasta aquí déjame en los comentarios excentruca rules nada más por los lones pero bueno ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye bye no 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 Gracias por ver el video.